Le dice Les voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Al delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató Al delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató Les dieron las buenas noches Pero con bastante estimo Aquí está este cabrón, pero que por él venimos Aquí está este cabrón, pero que por él venimos Entonces dice delfino El que se quedó tirando Fue uno de Tacubaya Entonces dice Arnetina y ay mamá que no se vaya Entonces dice Arnetina y ay mamá que no se vaya Al llegar al pozo Hong Kong Ahí se fueron a dar cuenta Desde luego fuimos nosotros, nos quitamos la escopeta Desde luego fuimos nosotros, nos quitamos la escopeta A los ocho días del caso Fueron a la libertad En busca de un amigo que se lo quería jugar En busca de un amigo que se lo quería jugar Al llegar a la cotorra Al llegar a la cotorra Ahí les agarro un dolor Y va con su hermanito Y va con su hermanito y Rupino Matamor Y va con su hermanito y Rupino Matamor Llegando a la libertad Se pusieron a beber Pero con un agua riente les tocó la de perder Pero con un agua riente les tocó la de perder Pancho Vázquez Pancho Vázquez se murió A las ocho de la noche Ahí no más dos vano yo la con una escopeta Doce Ahí no más dos vano yo la con una escopeta Doce Ya me voy a despedir De un caso que sucedió Hay delfino que quiere un panchobás Que lo mató Hay delfino que quiere un panchobás Que lo mató